El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, descartó que vaya a entregar una administración en quiebra, como afirman diversas organizaciones sociales. Al menos unos 180 infantes se quedaron sin guardería luego del cierre intempestivo de la Guardería Nº 1 del IMSS. Este martes tomaron protesta los integrantes de la mesa directiva del Colegio de Estomatólogos de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. El rector de la UAPCO, Eduardo Bautista, descartó el uso de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de Ciudad Universitaria. El expresidente de la Coparmex, Benjamín Hernández, presentó al nuevo dirigente de la Coparmex en Oaxaca, Raúl Ruiz.